¿Quién es tu novio? ¡Tonta! ¿Quién es? ¡Tonta! ¿Novia o no? ¡El Juan! ¿A mí me arañas tú? ¿Es tipo que tienes novio? Ah, sí, ¿no? Ahora se vaya Juan con otra novia ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Novia! ¡No! ¡Sí! ¿Eso es muy mal? ¡No! Que no te va a traer carbón los reyes ¡El aire! ¡Ah! Los reyes te están viendo ¡Miren esa uve gigante! ¡Te están vigilando con su telescopio! ¡Y a mí me están diciendo! ¡El Juan se le hace mucho que es nuestra energía! ¡El Juan es nuestra energía! ¡El no, 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 no! ¡Y tú eres fea, dices! ¡Tú quieres! ¡A tú la papa es fea! ¡Oh! ¿Es papi feo? ¿Qué es mi? ¿Tú no has visto a mí? ¿Qué es la que tengo? ¡Qué es mi! ¿Ahí? ¡Ahí! Gracias.